Bueno, pues esto sucedió ya. Cristo es el caso. Cristo es el caso. Lo cual es una maravilla. Porque ustedes hubiesen dicho, vamos a ver, supongamos que aquí esto es una tensión y esto por tanto es 1,9999, cada vez me acerco, no estoy nunca, pero me acerco mucho. Bien, entonces la fórmula sería, vamos a ver, cuando yo tengo 1,9 prácticamente hasta el infinito, que ya estoy tan cerca de Dios, este infinito es más, minúsculo, más yo pequeño, y eso sería la realidad, es decir, que la cercanía con Dios y yo se hace en una suma, Dios está totalmente en mí y yo soy yo, ¿cómo se diría esto? Fíjense, esto no se puede decir en una fórmula matemática. ¿Por qué? Pues primero porque la matemática no lo diría bien, pero en segundo lugar, porque lo tenemos dicho. ¿Para qué queremos una fórmula matemática? Cuando esto sucede, cuando la cercanía es prácticamente ya, bueno, o la lejanía es prácticamente cero, es decir, que estoy yo en Dios y Dios se vierte dentro de mí, ¿sabe lo que sucede? Sucede, sucede un hombre, no una fórmula. ¿Ven cómo la fe no es una fórmula, ni son fórmulas, ni son mandamientos, ni son vestidos? La fe es una co-vibración de lo que más yo soy con lo que más deseo, que es lo mismo, y co-vibramos. Bueno, y si esto se da y se junta, ¿qué va? Pues si se junta, sucede un hombre total, este es Cristo. Cristo es la fórmula de esto. Cuando el yo está totalmente habitado por Dios, sucede que es un hombre Dios. Pero un hombre Dios no con este más aquí, no es que es, Cristo no es que es un hombre más Dios, o un Dios más hombre, es un hombre que es hombre porque Dios está en él. Este porque es muy importante. Es decir, que el hombre no llega a ser hombre nunca, hasta tanto que Dios no está en él. Nos has hecho para ti, Señor, y está inquieto nuestro corazón, fíjense, el caminar de la humanidad de siglos, hasta que no descanse en ti. Esta es nuestra grandeza. Por esto se dice, fíjense, que magistral la fórmula de Cristo. Si Cristo hubiese dicho, bueno, pues cuando Dios viene, sucede qué, un terremoto, o sucede A más B. No. Cuando Dios entra en el hombre en totalidad, sucedo yo, dice Cristo. Y yo soy un humano como vosotros, con Dios dentro. Con Dios tan dentro, que lo que hace que yo sea humano como vosotros, es el Dios que me habita. Es como el yo hace que el yo sea yo. Tan humano como vosotros, que si vosotros llegáis a ser humanos de verdad, lo divino es infinito en vosotros. Y por esto San Pedro formulará que somos carne, sangre y heredad del mismo Dios. Nuestro mismo ser humano limitado no se acaba de complementar o de hacer hasta tanto que lo ilimitado entra de nosotros. Por esto somos un finito al cual sólo lo infinito puede contentar. Es decir, somos un finito de tal categoría que solamente estamos llenos, siendo finitos, cuando el infinito nos llena. Por tanto, un montón de finitos nunca nos satisfaría. Sólo el infinito nos puede satisfacer. ¿Y por qué sólo el infinito nos puede satisfacer? Porque el agujero que tenemos es infinito. La sed de Dios, el yo, que busca, es infinito y por esto sólo Dios infinito le puede satisfacer. Pero quizá lo más importante que podemos decir para terminar este hermoso curso es lo siguiente. Esta fe, que es un acto de relación con Dios, es estar co-vibrando con Dios, es al mismo tiempo la que nos impulsa a buscarlo. Porque claro, lo que yo más quiero es lo que más busco. Pero lo que yo más quiero es lo que más tengo en el corazón. Esto pasa enamorándose entre los humanos, ¿no? Lo que más quiero es lo que más deseo. Y es lo que más condiciona mi vida, es lo que más tengo dentro. ¡Qué curioso! No nos damos cuenta. Bueno, pues lo mismo pasa con nosotros. Lo que más quiero es lo que más deseo, que es Dios. Pero es que lo que más deseo es lo que hace que lo desee, que es este yo de aquí. Y de aquí, de esta idea de que mi relación, mi fe es una relación con la divinidad, con Dios, es un creer en ti, no creer en cosas, sino creer en ti. Noten bien que esto que digo parece tan complicado y tan del siglo XX, los apóstoles, que eran unos pescadorcillos, illiterati, supieron decirlo, ¿eh? El símbolo apostólico dice, yo creo en, ¿qué? En Dios, en ti. Es una persona Dios. No se les ocurrió poner otras cosas, no. Yo creo en la vida eterna. Esto no lo pusieron. Yo creo en Dios, Padre Todopoderoso, y en Cristo, su Hijo, y en el Espíritu Santo. Y además quiero recordar que el credo se escribió, el apostólico, luego el linceno, que copió y alargó un poco, se escribió en griego. Y en griego es más bonito todavía, lo que pasa, en latín también es bonito, pero esté en castellano, como es en, pues estoy en Madrid, esté en latín y en griego, es de lugar a dónde. ¿Se acuerdan que hay un in, de lugar a dónde, que rige acusativo? Pues el in, que rige acusativo, en griego se dice eis, que es más a dónde, eis es hacia, ¿no? En griego. Bueno, pues fíjense, el credo apostólico dice, pisteuo eis en azeón. Es decir, creo hacia un Dios. ¡Qué maravilla! Creer en Dios es caminar hacia él. Eis, lugar a dónde, y en latín igual, credo in unum deum, no in uno deo, ¿eh? In unum deum, es lugar a dónde, ¿ves la búsqueda? Y esto se dice con una preposición, son maestros. Yo he necesitado dos horas para decirlo. El credo dice con una preposición, eis. Pisteuo, yo busco, creo, hacia Dios. Creer es moverse hacia. O en latín, credo in unum deum. Yo creo moviéndome hacia Dios. Esa es la relación. Creer es ir hacia el amado de forma definitiva. Y quiero recordar que este credo además no cometió el error que cometió hace tiempo la traducción española. Que hay que tener cuidado porque puede ser herético. El credo de los apóstoles solamente pone este eis, este lugar a dónde, cuando se trata de Dios. Creo en Dios, en vez de en, diré hacia para entendernos. Creo hacia Dios, Padre Todopoderoso. Creo hacia su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Y creo hacia el Espíritu Santo. Y termina. Después, el pisteuo griego y el credo en latín, quita el eis y pone. Y creo la Santa Madre Iglesia. No en la. Porque, como la Iglesia es lo que viene ahora, está dentro de Dios, yo al creer en Dios y caminar hacia Él, voy aceptando lo que en Él está. Y está la Iglesia. Entonces, yo creo en Dios. Pero hoy pues creo la Santa Madre Iglesia. La comunión de los santos. No en la. Creo la comunión de los santos. Esto es creer cosas. Pero después de Dios. Pegadas a Dios. Y creo el perdón de los pecados. La resurrección de los muertos. La vida eterna. No pongan en. No creemos en estas cosas. Creemos en Dios. La fe es creer en ti. En ti. Una persona. Lo que no es personal no es objeto directo de fe. Es objeto, en todo caso, indirecto. Por tanto, no creemos en la Iglesia, ni en la resurrección de los muertos, ni en el perdón de los pecados, ni en la vida eterna. Creemos la Iglesia, la resurrección de los muertos y la vida eterna. La creemos. Los creemos. Pero no creemos en ellos. O sea, ¿qué lees? Fíjense qué maestros los tontos de los apóstoles. Cuando se trata de Dios, ponen Asia. Cuando se trata de cosas, quítanela Asia. Ya no hay movimiento. Está dentro. Se nos da con Dios. Ya no caminamos hacia la Iglesia. No, no. La somos. ¿O no? No caminamos hacia la resurrección. La somos. Y no caminamos hacia el perdón de los pecados. Los somos el perdón de los pecados. Los cristianos somos el perdón de los pecados. Y todo esto se dice, para terminar, en Cristo. Cristo es la fórmula, por decirlo así, que no se puede hacer con letras ni con números. Cuando el hombre recibe el torrente de Dios y se deja inundar por él, sucede el hombre Dios, que es Jesucristo, que es el primero de los hermanos, que es el que nos dice a qué alturas somos llamados. Yo, como él, soy llamado a la misma altura. Bueno, pues, la fórmula es que, curioso, no una escritura ni una filosofía, es una persona viva. ¿Ven cómo la fe es una relación personal? ¿Y cuántas dos personas, eh? Yo creo en ti. Y cuando yo y el ti se funden, ¿qué pasa? Cristo. Pasa Cristo. Cristo es aquel lugar donde el yo y el tú se funden. Dios y el hombre son en Cristo la misma cosa. No son, no hay que decir Cristo es hombre y Dios. No, no. Cristo es un hombre porque es Dios. Porque nadie puede ser hombre sin ser Dios. Nosotros, que somos medio hombres, todavía somos medio dos solamente. Pero el día que seamos hombres de verdad, será Dios todo en todos. Bueno, y con ello terminamos este curso de introducción al cristianismo. Esto es lo que vamos a procurar enseñar, o a lo que nos vamos a asomar con, seguramente, con temblor, con alegría, con temblor de alegría y de fe durante estos cuatro cursos que vienen. Yo os quiero agradecer, queridos amigos, la paciencia que habéis tenido durante un curso más de aguantar tantas aproximaciones sin tocar nunca la verdad, lo cual es tormentoso. Y tanta paciencia de sacrificar los sábados de sol y de luz a la tiniebla de esta clase, culpa mía. Y sobre todo la cordialidad con que habéis aceptado estas expresiones mías, que no son más que aproximaciones. Al fin y al cabo, si uno logra decir algo, lo dice sobre la paciencia, la fraternidad y la fe de los demás. Así que muchas gracias y espero que nos veamos durante el curso que viene.